¿Qué vamos a hacer? ¿Estás para arriba de él? ¡Huey, huey! ¡Huey, huey, huey! ¡Huey, huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Ya muerto! ¡Ya, normal este se pone de finga! ¡Chiquito señor! ¡Cinco, suave! ¡Yo! ¡Aló! ¡Huey, huey! Bueno, 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 adiós, adiós Ahora cuando se alacea con el puro, voy a poner la música ahí, a todos los veas La música en donde? En el carro? Ya, 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 ya.